Bueno, este es papá. Papá tiene, su historia se repite. Papá está viniendo solo, es el cuarto día que viene solo. Eso significa que nuevamente se repite ese ciclo. Es el octavo año que papá viene solo en una época del año y significa que mamá está en un nido empollando. Es increíble tener una relación durante tanto tiempo con la misma ave. Saber cómo se comporta. En estos días viene hasta tres veces durante el día. Come todo lo que puede porque en esta época del año él está comiendo para él y para su pareja. Le damos toda la variedad posible. Porque sabemos de los gustos de él y sabemos de los gustos de su pareja. Y al saber que él le va a llevar comida a ella, tratamos de darle lo que él come, lo que él prefiere y lo que su pareja prefiere pensando en ella. Hasta ahí ha llegado el grado de complicidad con esta pareja de guacamayos caraqueños. La cantidad de comida que él ingiere en estos días... Y el peso que lleva volando a una distancia que, por la ruta que toma, pensamos que es la misma del año pasado, en donde hicimos el comentario en el último video de que no había tenido éxito. La expectativa es que este año, que además ha sido un año muy diferente... Todo el año ha estado nublado, lloviendo, lo que me imagino que no les hace más fácil criar. Pero en todo caso, sabemos tampoco de estas aves. Y se ve que la naturaleza los lleva. Este año van retrasados con respecto a los años anteriores. Siempre por esta época ya estaban preparándose para tener sus pichones. Este año ellos recién están comenzando en el mes de mayo, que es el mes que está comenzando en este momento. Y ya el mes de mayo, por ejemplo, el alimento principal de ellos, para lo que se preparan ellos y tienen sus crías antes, es porque el mango, la fruta del mango, está lista en estos días. Empiezan a madurar los mangos en los árboles y eso es lo que abunda en Caracas. Con lo que ellos saben que tener la cría en esta época les garantiza tener alimento suficiente, sin depender tanto de los humanos. Ya está listo para irse. ¿Viene ya? Ahí arranca abuelo. Es una belleza, ¿sabe? Ahí se va, directo en la dirección en donde suponemos que está el nido. Es una distancia muy grande. Repito, es el segundo año que toma esa dirección cuando está volando solo. La pareja estuvo viniendo un par de días la semana pasada y se le sentía un cansancio tremendo. Jadeaba tremendamente y casi no comía, solamente tomaba agua. Estos últimos tres, cuatro días que ha estado viniendo el macho solo, y repito el concepto, es decir, el macho es el que cuando la hembra está empollando, que es quien empolla en esta especie, es el que busca el alimento durante un mes y medio, un mes. Viene tres o cuatro veces al día a alimentarse. Evidentemente, nuestro balcón es uno de sus balcones preferidos. Y son tres o cuatro veces que él vuela hasta aquí. Yo supongo que hay más de un kilómetro o kilómetro, no sé. O sea, quiero pensar que hay más de un kilómetro de distancia a donde él está, donde su pareja está nidando. Y él tiene que llevar el alimento, darle al alimentar a la pareja, venir, alimentarse él, volver a llevar comida para la pareja. O sea, estamos en conciencia de que las aves son animales que están comiendo todo el día. No es, son muy pocos los espacios en que ellos dejan de comer durante el día porque su digestión es muy rápida. Y bueno, ahora quedamos en la expectativa de que el año pasado no vimos pichones de ellos. No tuvieron el éxito que tenían normalmente cuando anidaban muy cerca de la casa nuestra. Pero esperamos que hayan aprendido la lección de por qué no fueron exitosos el año pasado y este año lo sean. Porque nos gusta mucho ver los pichones y ver cómo se multiplica esta especie de guacamaya azul y amarilla aquí en Caracas. Que cada vez son más, sin lugar a duda. Bueno, esa es la historia de hoy. Así comienza el mes de mayo con esa esperanza nuevamente de papá y mamá huaca otra vez intentando tener proles en este año 2022. Quiero una vez más agradecer a la gente que ha estado contribuyendo con nuestra cuenta para alimentar a estas guacamayas. Quiero decirles nuevamente que sin ellos nos sería muy difícil mantener el ritmo de seguirlas atendiendo porque no es solamente esta pareja. Probablemente durante el día vengan otros guacamayos. Pero esta es la pareja que conocemos, la pareja con la que nos hemos tratado, es con la que nos iniciamos relacionándonos con las guacamayas y por la que sentimos un especial amor. Es nuestra gran relación diaria con el resto de la ciudad, hoy en día más que con los mismos humanos. Bueno, así vamos andando en el año 2022.